Para residentes de la frontera de Sonora, los anuncios sobre la construcción de un muro, su reforzamiento y mejoras, no son nada nuevo, pues en la región dicho proceso inició desde hace más de 20 años. De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, esa valla de más de 4 metros de altura divide en parte el límite entre ambos países y busca detener el tránsito de indocumentados. En zonas urbanas existe una segunda cerca, colocada aproximadamente a 50 metros después de la primera, que fue edificada pasando el año 2000, la cual no es sólida como el muro, sino que es de malla metálica. Este 2017, personal de una compañía privada colocó un alambrado de púas en la parte superior de la cerca, para disuadir el brinco de indocumentados por las zonas urbanas entre Sonora y Arizona. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.